Contento por el regreso a entrenar, ya en una cancha, pisar el césped, tocar los guayos, tocar un balón, que hace mucho tiempo no lo hacíamos y de verdad con mucha actitud, muchos ánimos para afrontar todo lo que se viene a todos los muchachos. ¿Cómo es un día de entrenamientos individuales? Son dos grupos de 10 jugadores, más o menos, con todos los protocolos de seguridad y todos vamos muy contentos, motivados a entrenar. El nuevo cuerpo técnico, la verdad, muy chéveres los entrenamientos, muy agradables y poniéndonos a punto para lo que se viene. Primero, pues ya hay fecha de libertadores, pensando más que todo en eso. ¿Cómo ha sido esa comunicación con el nuevo timonel del equipo Escarlata? ¿Cuál ha sido ese principal mensaje para lo que va a ser el regreso a la competencia oficial? Bueno, excelente, todo el cuerpo técnico, cuando faltan personas del cuerpo técnico por conocer, pero que en esos días van a llegar y lo primero que nos dio el profe era el trabajo, que eso era todos los días. De verdad que estamos con mucha ilusión de hacer las cosas bien, en lo que se viene, sobre todo en los partidos allá en Brasil, que es el que ya tiene fecha. Entonces, motivados todos para este encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!